Saludamos a los que se conectan a esta hora a través del Nuevo Oriente.com En este momento estamos aquí desde la zona céntrica de Yopal, exactamente en una vivienda que resultó afectada el día anterior tras el voraz aguacero que afectó a la capital casanareña. Tenemos precisamente a los protagonistas de esta historia y quienes precisamente, según lo que hemos conocido, de alguna manera se salvaron de milagro porque ellos estaban, o al menos Carlos Cárdenas Ortiz, con quien hablaremos en pocos minutos, estaba allí en esa silla que observamos al lado de ese ventilador, acompañada de su señora madre cuando se levanta y en ese momento es que inicia a caer parte de su vivienda. Don Carlos, buenos días y qué decir de esa situación que lo afectó, que lo afecta a usted y a su familia. Bueno, muchas gracias. Estuvimos anoche, ayer, el día de ayer, tipo una de la tarde, pues en la hora del almuerzo, que siempre llegamos acá a la casa de mi mamá. Y como ustedes estamos sentados ahí, casualmente ahí donde está ese bloque yo estaba sentado, mi madre estaba allí, llegó mi hermana Diana, mi hermana Marta, empezó a llover y cuando de pronto se vino el muro del vecino, siempre es altico, tenía como dos líneas arriba de bloques y pues esos bloques nos ocasionaron que toda la vivienda que tiene construida sobre ese muro pues se fuera a pique, quedó todo destruido, la habitación de mi madre, su alcoba, su closet, las otras dos habitaciones quedan contiguas, acá la sala y la parte de nuestras oficinas, cada uno de nosotros, los hijos de Miguel Carras y Leticia tienen su oficina particular y también la parte del corredor se vio encima porque coincide, precisamente ahí está, que se vinieron esas dos líneas de los bloques y destruyeron pues parte de la casa y aquí estamos tratando de arreglar, gracias a Dios, pues como le decía, minutos antes nos trasladamos de este sitio que estábamos, que es la sala para la, para el comedor y fue cuando segundos después pues se vino todo abajo un ruido terrible, había mucho trueno y fue cosa de segundos. Carlos, ¿qué sintieron ustedes en ese momento? porque el susto fue terrible. Sí, afortunadamente pues pensamos en mi mamá, pero también segundos antes mi madre había, se había levantado, había pasado por el comedor y se hizo en mi habitación, en mi chinchorro, ella estaba allí y pues estaba dormidita cuando pasó, eso fue cosa de segundos, pues ella afortunadamente no vio la situación y pues eso también nos ayudó mucho a tener la calmadita y empezamos a, se empezó a inundar la casa porque taparon los sifones, tuvimos que ir al otro extremo de la casa, sacarla, todos mojados, bueno, en fin, eso fue pues actuar de rapidez siempre para proteger la vida de nuestra mamá y de nosotros mismos. ¿Qué tipos de daño sufrir? No, daño materiales, muebles sin seres, una moto, la moto de mi hermana que casualmente había llegado, pues ella siempre, ella almuerza acá, trabaja aquí cerca, la había acabado de dejar de parquear ahí, la moto, los muros, electrodomésticos, la alcoba, ventiladores, sala, clóset, cuestiones de muebles sin seres únicamente afortunadamente y la moto que es la de mi hermana Marta de su transporte. ¿En general estaríamos hablando de qué valor? No, no, no hemos hablado todavía, estábamos pues como empezó, siguió lloviendo, vamos a ver si hoy hacemos el avalúo de las cosas que, pero todos modos hay que tumbar todo eso, hay que tumbar todo eso porque eso quedó ya, las paredes quedaron también con fisuras y ya toca tumbar todo esto. ¿Ya se ha notificado la situación ante las entidades encargadas del tema de emergencias? Sí, claro, lo que pasa es que ayer hubo emergencias, de verdad emergencias, entonces pues uno también entiende la situación, en bomberos y la oficina de riesgo, también que es importante que tomen nota de la situación, ya le informamos. ¿Tendrá que la persona que viene al lado responder de alguna manera por los daños que han sufrido ustedes el día anterior? Aspiramos que sí, claro, porque fue algo que ocurrió con ocasión de un material que está sobre su pared, construida por ellos y que hacen parte precisamente pues del edificio que tienen al lado. Seguramente mal colocados porque pues se vino, fue como un dominó. Claro, nosotros en el momento no sabíamos que había ocurrido, creíamos que había ocurrido otra cosa y ya cuando empezamos empezamos a mirar lo que pasó, pues semejante reguero de bloques, de ladrillo a lo largo de la casa, pues eso fue lo que ocasionó el desastre. Inclusive mire allá hay todavía bloques encima del palo de mango, allá quedaron todavía bloques que no se han caído, que no se puede pasar por ahí, por ese fin, por ese peligro. Don Carlos, causa curiosidad que precisamente dos de los, o al menos un afiche y un cuadro que observamos en la parte de atrás no sufrieron ningún daño. Sí, cosas de Dios, esas imágenes ahí nos ayudaron a proteger y gracias a Dios nuevamente, de verdad, pues no hubo ninguna pérdida humana, ni heridos, ni nuestra mascota Blancanieves que también se salvó y está intacta. Salió corriendo. Salió corriendo, estaba asustadita. Don Carlos, ¿cuántos años lleva esta vivienda? Lleva muchos años, lleva muchos años, sí, y nunca había sucedido esto, pero son construcciones que pues como en épocas pasadas todo se hacía muy fuerte, pero lleva muchos años, sí, sí, no sé cuántos. Esas que no se caen así porque sí. Sí, esas no se caen así porque sí, exactamente. Bueno, Carlos, ¿en este momento cómo está su familia, tranquila, pues esperando que les den alguna respuesta por parte de las autoridades encargadas, por parte del vecino? No, estamos ahorita pues ya con más calma porque pues mi madre queda sin vivienda, entonces toca mirar dónde la vamos a ubicar, en alguna casa de sus hijos. Nuestras oficinas quedan cerradas porque pues por el movimiento de las paredes quedaron las puertas apretadas, no se pueden abrir. En fin, quedamos aquí, digamos, sin herramientas de trabajo en cuanto a la oficina. Nuestra madre no tiene su habitación, donde dormía no tiene, entonces tenemos que solucionar eso primero para luego mirar con el vecino cómo se hace el tema de los daños y perjuicios. Don Carlos, un mensaje para la ciudadanía, pues que tras esos aguaceros que de un momento a otro están llegando también tengan precaución y no después sufran una situación como esa en la que ustedes estuvieron pues de alguna manera afectados, aunque no su integridad, pero sí la vivían. Pues nunca imaginábamos que ese bloque que estaba arriba se viniera, mire que hace años cuando lo vimos colocar nunca tuvimos esa precaución de, bueno, eso fue hace muchos años yo creo, de haber dicho eso está, eso no tiene ninguna viga, eso no tiene ningún soporte, está ahí pegado solamente, pero uno pues la verdad que nunca prevé esta situación, pero bueno, bueno, pues estar muy pendiente, este tema climático viene muy fuerte en los cambios y es que fue el aguacero, fue muy duro, fue muy fuerte, de todos los sentimientos en Yopal, por eso todas esas situaciones que se presentaron en la ciudad, mucho más graves que las nuestras, por supuesto, bueno, estar comandados de Dios y asegurarnos nuestras viviendas, por supuesto. Y ese sentimiento que le queda atrás, una vez haberse levantado y a los pocos minutos empezar a caer los bloques. Sí, sí, Dios mío, eso, ya la segunda vez que me pasa, la primera fue cuando nací, que todos me daban por muerto, porque yo soy hermano de cuatro que murieron al nacer y yo fui el quinto y no morí, bueno, es una historia larga, y pues ayer que si hubiera estado ahí dos minutos antes, gracias a Dios no estuve, me hubiera caído ese bloco encima y otra será la historia.